¿Qué es el jugador de Messi? Hola, soy Aleksandr Szymanowski, jugador de Leganés, y este es mi jugador perfecto. ¿Qué es el jugador de Messi? Aduris. Yo creo que es el mejor rematador de cabeza actualmente en el mundo, diría. ¿Qué es el jugador de Messi? Sí, por fin de juego a Messi. Creo que es el jugador más completo y en misión de juego para mí es el mejor. Luzín Matías y Joaquín. Joaquín, la verdad, que nos da momentos muy divertidos dentro y fuera del campo. Por su resistencia, complicada esta. A lo mejor un poquito a Saúl, del Atlético de Madrid. Es un jugador que, bueno, me da mucho que hablar, pero hace todo siempre a la misma intensidad. Eso es que en resistencia anda muy bien. Por su fuerza, Cristiano. Cristiano creo que es uno de los jugadores más fuertes y más trabajados actualmente. Por su pierna derecha. Cristiano. Y también te elijo a Cristiano. Creo que tiene una pierna derecha única. Messi. Lo mejor de la historia. Messi también. Mejor remateador de la actualidad y de la historia del fútbol. Cristiano. Creo que es un ejemplo en profesionalidad y, bueno, todo lo que hace fuera de ese ámbito es puro show para el fútbol.